Dentro del propio plan se resumen una serie de objetivos en cuanto a conseguir una mayor humanización, por ejemplo, plantearnos los retos de la cronicidad, de la atención de estos pacientes de una forma mucho más integral, contando con los familiares, contando con el entorno, contando con la sociedad y por otro lado, también está dentro del plan el manejo del profesional, el concienciar a los profesionales de otras especialidades para la derivación de estos pacientes, para lograr un tratamiento integral en todos los aspectos.